Hola, Dios habla hoy, la Biblia. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, verso 24. Entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Amén. Que podamos tener un encuentro con Jesús. Dios nos bendice. Hasta mañana.